¿Cómo están mis amores? Nuevamente su amiga Ángel Pánter desde Suiza con amor en esta tarde de domingo que estamos empezando una nueva etapa de la evolución en la humanidad. Estoy vestida de la diosa Lachmi, que es la diosa de la prosperidad, hindú, y estoy encarnando a esta diosa porque quiero hablar de prosperidad y quiero hablar de una palabra, una reflexión sobre lo que es la liberación del ego. La liberación del ego es dejar en un momento dado que nuestra alma fluya y deje finalmente las cargas de presión que tiene dentro de sí. Todo lo que sea a nivel físico, mental, espiritual, afectivo y existencial que nos hace daño, que no nos hace bien para nuestra evolución. El desapego y la liberación de la negatividad para empezar una nueva etapa después de que esta contingencia termine. Por eso quiero invitarlos a que reflexionen sobre todo lo que hemos aprendido durante esta etapa de contingencia y de que logremos ahora sí que retomar la vida recobrando esta luz que teníamos antes, esas ganas de vivir y empecemos nuevamente a abrir el presente con esas fuerzas para seguir adelante. Sé que no ha sido fácil para ninguno de nosotros pues superar esta etapa de contingencia en muchos países incluso ha habido verdaderamente una gran cantidad de pérdidas humanas. Todavía no está muy clara la situación pero yo sé que ya estamos de salida así que por favor les pido que sigamos con fe enfocándonos sólo en lo positivo enfóquense sólo en lo que les da luz enfóquense en la vida, en el amor, en la prosperidad. Por eso la diosa Lashmi les está pidiendo en este momento que enfoquen, visualicen sólo lo bueno que quieren para su futuro hoy, aquí y ahora, el presente, amor, salud y prosperidad desde Suiza con amor para las cápsulas de reflexión con Ángel Panter liberemos nuestra existencia de todo lo que nos está pesando en la espalda sonría y la fuerza estará con usted, recuérdelo con todo el amor del universo mis amores desde Suiza con amor su amiga Ángel Panter